La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hay dos o tres, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con su Espíritu Casa de oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación Que transmiten la Misa y el Evangelio Y por las personas que participan del Santo Rosario Por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero Pedimos al Buen Pastor y a la Santísima Virgen de los Desamparados Por la pronta libertad y justicia de Alba Concesión Paredes Varela y Francisco Alberto Ramírez Por la salud de todos los enfermos De John Leiber Bastida Y por el nacimiento de su bebé Por la salud y pronta recuperación de Coromoto Mendoza Y por la conversión de Jesús Enrique García Rodríguez Y Gabriel Ernesto García Rodríguez En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima Por un año más de vida de Angie B. Varela Y también por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por María Eugenia Chacón en el noveno día Por Jerónimo Mora en el séptimo día del novenario Por Blanca Isbelda Caicedo Por Xiomara Quevedo Por Alfonso Pamer Por José Reyes Carrero en el primer día del novenario Por Anunciación Orduz Por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García Por Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar Por Elsa y Lucy Roja Por Cruz Delia García de Blanco Por Isbelda Marque Y por todas las almas del purgatorio Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso luego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, que viniste a salvar A los pecadores arrepentidos Kirye eleison 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 Oh Cristo que viniste a llamar a los pecadores humillados Cristo, eleison, eleison, eleison Cristo, eleison, eleison, eleison Kiri eleison, eleison, eleison Dios eterno y todopoderoso a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro a crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que los ha prometido Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados Dile de mi parte La patria en que naciste es el país de Canaán Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita El día en que naciste no te cortaron el ombligo ni te bañaron ni te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo Porque causabas repugnancia el día en que naciste Yo pasé a tu lado Te vi revolcándote en tu sangre y te dije Cuando estabas toda ensangrentada Vive y crece como la hierba del campo Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer Entraste a la pubertad Se formaron tus senos y te creció el vello Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él Con juramento hice una alianza contigo Dice el Señor Y fuiste mía Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite Te puse vestidos bordados Sandalias finas Una banda de lino en la cabeza Y un manto de seda Te engalané con joyas, con pulseras y collares Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza Lucías joyas de oro y plata Y vestidos vestidos de lino, de seda y bordados Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite Eras cada día más bella La fama de tu belleza se extendió entre las naciones Porque yo, dice el Señor Señor, te llené de encantos Entonces, te embaneciste por tu belleza Te aprovechaste de tu fama para prostituirte Y te entregaste a todo el que pasaba Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo Cuando eras joven Y haré contigo una alianza eterna Para que tengas presente tu pasado Te avergüences y no vuelvas a abrir la boca Para presumir cuando yo te perdone Todo lo que hiciste Esto dice el Señor Todopoderoso Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo cantamos todos El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza Y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación El Señor es mi Dios y mi Salvador Den gracias al Señor e invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime El Señor es mi Dios y mi Salvador Alaben al Señor por sus proezas Anuncienlas a toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Sion Porque el Dios de Israel Porque el Dios de Israel Ha sido grande con nosotros El Señor es mi Dios y mi Salvador El Señor es mi Dios y mi Salvador Rendida llave Santos del Señor Gloria y poder Al Dios de la creación Rendida llave Rendida llave Rendida llave Al glorioso nombre del Señor Y alabadlo en su santo esplendor Sobre los mares resuena la voz de Dios Glorioso es Dios Glorioso es Dios Su voz hace temblar Que poderosa es la voz del Altísimo Aleluya Su voz descuada los cedros del Líbano Aleluya La voz del Señor lanza llamas de fuego Aleluya Aleluya Satude los montes la voz del Altísimo Aleluya Y en su santuario gritan gloria El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús Unos fariseos Y para ponerle una trampa Le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa Por cualquier motivo? Jesús le respondió No han leído que el Creador desde un principio los hizo Hombre y mujer Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos Sino una sola cosa Así pues Lo que Dios ha unido Que no los separe el hombre Por ello Pero ellos le replicaron Entonces ¿Por qué ordenó Moisés Que el esposo le diera a la mujer un acta de separación Cuando se divorcia de ella? Jesús le contestó Por la dureza de su corazón Moisés le permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo declaro Que en quienquiera que se divorcie De su esposa Salvo el caso del que vive en unión ilegítima Y se case con otra Comete adulterio Y el que se casa con la divorciada También comete adulterio Entonces le dijeron sus discípulos Si esa la situación del hombre Con respecto a su mujer No conviene casarse Pero Jesús le dijo No todos comprenden esta enseñanza Sino sólo aquellos A quienes se les ha concedido Pues hay hombres Que desde su nacimiento Son incapaces Para el matrimonio Otros han nacido mutilados Por los hombres Y otros que han renunciado Al matrimonio Por el reino de los cielos Por el reino de los cielos Y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la iglesia Ruega por nosotros Seguimos con la semana Decima novena Del tiempo ordinario En la primera lectura Nos encontramos con el profeta Ezequiel Un profeta mayor Y se nos habla De cómo el Señor Nos sigue queriendo Con respecto A nuestras actitudes Empieza de la niñez Hasta llegar a la adolescencia Y así como termina Hoy la lectura Es que el Señor Perdona Todo lo que nosotros Hacemos en esta vida Si acudimos a su presencia Y si acudimos a su perdón Dice la lectura Pasé a tu lado Y te vi Y te dije Mientras yacía En tu sangre Sigue viviendo Y crece Como brote Campestre Esa es la invitación A ser O dejar que salga La verdadera Invitación Y que somos nosotros Belleza E imagen Así como Dios Nos creó Para ser Sencillos De razón Y porque hemos sido Creados Por Dios Somos su imagen Y semejanza Pasé de nuevo Dice la lectura A tu lado Te vi a la edad De tu amor Extendí sobre ti Mi manto Para descubrir Para cubrir Tu desnudez Y te comprometí Con juramento Esa es la manera De enoblezcar El ser humano Que es Mostrar la verdad Y la bondad El corazón Muchas veces Se oscurece Por la falta De verdades Que no se ofrece En el día Y continúa La lectura De Ezequiel Yo me acordé De la alianza Que hice Contigo Cuando era mayor Y haré Contigo Una alianza Eterna La alianza Que Dios Nos prometió Nunca Se acabará Ezequiel Los invita A eso A pasar Por muchos Episodios De nuestra vida Niñez Adolescencia Hasta que llegamos A una edad madura Pero que En muchas etapas Hay tropiezos Hay pecado Hay oscuridad Pero que el Señor Siempre Nos sigue Manteniendo De nuestra mano Y El amor De Dios Es eterno Porque Él hace Esa alianza Que es Una alianza Eterna Hemos cantado Hoy En el Salmo Responsorial Isaías 12 El Señor Es mi Dios Y Salvador A Dios Tenemos que acudir Es la salvación Él nos salva De los peligros Él nos salva Del pecado Él nos salva De las ataduras De Satanás Y por eso Hemos repetido Y proclamamos A Dios Como Salvador Y dueño De todo El Evangelio De hoy Nos encontramos Con Mateo En el capítulo 19 Y en el Evangelio Nos muestra Dos realidades La primera realidad Es la alianza Que parte Del amor De un hombre Con una mujer Como proyecto De Dios Lo que Dios Ha unido Que no Que no Lo separe El hombre Esta primera Parte De esta realidad La encontramos Como una de las propiedades Del matrimonio Que es la unidad Se casa Un hombre Con una mujer Para hacer Una sola cosa Como hemos Escuchado hoy En el Evangelio Y la segunda realidad Es el don De la alianza Del que deja Todo Por el reino Aquellos Que son llamados A la vida Religiosa A la vida Sacerdotal Aquellos Que Recordemos Los estados De vida La vida El estado Matrimonial El estado Consagrado Y también Aquellas personas Que son solteras Que es lo que Nos invita hoy El Evangelio Los discípulos Pensaron De que el matrimonio Es fácil Y Dijeron A la final Tomaron la decisión Que es mejor Optar por el reino De los cielos Y Consagrarse al Señor Por medio Del celibato Por eso Los fariseos Solo aceptan Como falta Las infidelidades De la mujer Del varón infiel Y no les da Derecho De palabra Son Las dos Realidades Que vivimos En cualquier Estado De vida La realidad De la unidad De un hombre Con una mujer Y la segunda Realidad Es el don De la alianza De dejarlo Todo Por el reino De los cielos En el evangelio Podemos Resumir Este evangelio En cinco Cuatro Características La primera Es Que el creador Desde el comienzo Lo hizo Hombre Y mujer Ya Génesis Nos habla Como Dios Nos creó A imagen Y semejanza Una segunda Realidad De este evangelio O característica Es que Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola Cosa Recordemos De que Los hijos No son De los padres Ellos nos Forman Ellos nos Educan Y nos van Preparando Para cualquier Estado De vida De lo que Acabamos de Escuchar En este evangelio Y la tercera Característica De este evangelio De manera Que ya No son Dos Sino Una sola Carne Un hombre Y una mujer A través De su amor Conciben Una nueva Vida De ese amor Del hombre Y de la mujer Sale Una nueva Vida Y la cuarta Característica De este evangelio Es Pues lo que Dios Unido Que no lo Separe El hombre Recordemos Que Dentro De la iglesia Católica No hay Divorcio Sino Nulidad De matrimonio El divorcio Solamente Es por lo Civil Y cuando Uno Consagra Se casa Por la iglesia Se casa Para toda La vida Lo que Acabamos De repetir Lo que Dios Unido Que no Lo separe El hombre Por eso La vida Matrimonial El matrimonio Eclesiástico Es una bendición De Dios Ejemplo Para la familia Ejemplo Para los hijos Y Esa bendición Permanece Eternamente Gloria Y al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración Oración De los fieles Si el afligido Invoca Al Señor Él lo Escucha Oremos Confiadamente Por la iglesia Reunida En asambleas Locales Para que sepa Valorar La Eucaristía Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los que Tienen en sus manos El poder económico Para que Comprendan Que los bienes De la tierra Son para Todos los hombres Y procuren Una distribución Más justa Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por los Enfermos En extrema Gravedad Para que No se vean Privados Del alimento Necesario En el paso De este mundo Al Padre Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Aquí reunidos Para que Realicemos En nuestra vida Lo que La Eucaristía Significa Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las Intenciones Monseñor Mario Moronta Por los Que nos Escuchan Por Radio Natividad Las redes Sociales Y por las Personas Que vienen A orar En la Casa De oración Virgen María De Jerusalén Y por Todos los Medios De comunicación Que transmiten La Santa Misa Y el Evangelio Y por las Personas Que participan Del Santo Rosario Roguemos Al Señor Por la Paz De Jerusalén Venezuela Y el Mundo Entero Y pedimos También Al buen Pastor Y a La Santísima Virgen De los Desamparados Por la Pronta Libertad Y Justicia De Alba Concesión Paredes Varela Y de Francisco Alberto Ramírez Roguemos Al Señor Por la Salud Mundial Por Todos Los Enfermos Por la Salud De Yoliver Bastida Y por El Nacimiento De Su Bebé Por La Salud De Coromoto Mendoza Y por La Conversión De Jesús Enrique García Rodríguez Y Gabriel Ernesto García Rodríguez Roguemos Al Señor En Nación De Gracias A Dios Y a Nuestra Madre Santísima Por Un Año Más de Vida De Angive Varela Roguemos Al Señor Por Nuestros Hermanos Difuntos Por El Padre Steven Por María Eugenia Chacón Jerónimo Mora Blanca Isabel Caicedo Xiomara Quevedo Alfonso Palmer José Reyes Carrero Anunciación Orduz Isabel Cristina Y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa Y Lucy Cruz Delia García De Blanco Y Velda Marque Y Por Todas las Almas Al Purgatorio Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Si reina Por Los siglos Los siglos De los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre De nuestro señor De nuestro señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Es transformado en cuerpo y sangre De nuestro señor Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre De nuestro señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre De nuestro señor Orar hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta señor Con bondad Estos dones Que ha puesto En mano De tu iglesia Y con tu poder Conviértalos En el sacramento De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro señor Amén El señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el señor Demos gracias al señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro señor Cuya muerte Celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos Con viva fe Y cuyo Anvenimiento Glorioso Aguardamos Con firmísima Esperanza Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanzas A él el poder El honor Y la gloria Oh sana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será tramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hacen digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar con alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre steven maría eugenia jerónimo blanca isbelda isbelia siomara alfonso josé reyes anunciación isabel cristina y maría natividad sarat visay miguel ángel elsa y lucy cruz delia isbelda marque y por todas las almas del purgatorio que se reunieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con su de la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Andereza con mi corazón con mi corazón te adoro Señor. Con todo mi corazón te adoro Señor. alma de cristo santificano cuerpo de cristo sálvano sangre de cristo embriagano agua al costado de cristo lávano pasión de cristo confortano o mi buen jesús oyeno dentro de tu llagas escóndenos nos permita que nos separemos de ti del enemigo malo defiéndanos en la hora de la muerte llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos a nuestra madre santísima por la salud por la paz y la conversión dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte oremos la comunión en tu sacramento nos salve señor y nos afiance a la luz de tu verdad por jesucristo nuestro señor recordemos que para el próximo lunes 15 de agosto tenemos la apregnación la caminata hacia la virgen de la consolación de tariva desde catedral hasta la basílica que las personas que se era acompañar a partir de las 7 empezamos la peregrinación y también la parroquia el buen pastor de puente real tiene la rifa de la que tiene como título la consolación para ampliaciones de los salones parroquiales aquellas personas que se en colaborar todavía quedan algunos números y los esperamos también allá en la parroquia del buen pastor de puente real el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañen siempre al señor de la gloria pueden irse en paz demos gracias a dios era una mujer sencilla una mujer tranquila una mujer como otra pero con un alma grande con un gran amor en el corazón y tal vez sería por eso que mi dios bendito la escogió entre tantas para ser la preferida ser la elegida en su decisión la mujer dijo si no pregunto por qué amó y no pregunto por qué y sufrió y no pregunto por qué ella era una gran mujer dijo si no pregunto por qué amó y no pregunto por qué y sufrió y no pregunto por qué ella tuvo mucha fe gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén y y y